Una noche de terror vivieron quienes habitan en este conjunto residencial. Delincuentes interrumpieron la tranquilidad de sus habitantes y cerca de las 9 de la noche ingresaron a robar en las casas del lugar. Prácticamente lo que entendemos es que quisieron robar las casas, consiguieron robar tres casas, no mucho. El hecho sucedió en el sector de la Armenia, el suroriente de Quito. Información de la Policía Nacional señala que 13 delincuentes ingresaron al predio y maniataron a miembros de una familia para sustraer sus pertenencias. Y vinieron en dos vehículos. Y la intención, lo que igual pudimos ver, era llevarse autos. Estaban ya cuatro autos encendidos. Gracias a la alerta ciudadana a través de una llamada al EQ911, un patrullero de la Policía Nacional acudió tres minutos después al sitio. Ahí, al encontrarse con los delincuentes, se inició una balacera. Los delincuentes realizan varios impactos sobre el vehículo patrullero. Uno de ellos inhabilita el vehículo, puesto que impacta sobre el neumático. Y los otros son en la puerta posterior, costado izquierdo. Con armas largas y cortas, los delincuentes intimidaron a los moradores de la urbanización. A pesar del esfuerzo de la Policía Nacional, los delincuentes a precipitada carrera dañaron la puerta del garaje y huyeron del lugar robándose una computadora y dos celulares. Se pudo verificar que tres personas se encontraban en el interior maniatadas, a las cuales se les dio los primeros auxilios, se les verificó, no tenían ningún signo de violencia. De igual forma, en otra casa también se encontraban dos personas más, las cuales estaban en proceso de ser maniatadas, pero gracias a la intervención se les pudo recuperar. Además, los delincuentes se sustrajeron el registro de las cámaras de seguridad de la urbanización para no dejar evidencias. Sin embargo, la Policía Nacional hizo el levantamiento de las cámaras de los predios aledaños para ir tras la pista de los sujetos.